Hola con todos, soy Curiosities Man, Edison RFC del canal, claro. En este canal, bueno, te preguntas qué vas a traer. Tranquilos, tranquilos, tranquiles. Vamos a presentar pocas películas de curiosidades y algunas que otras un talks. Así que, bueno, en pocas palabras, este canal va a tratar de películas en forma cómica con unos memes. Bueno, estuve practicando esto, no soy un profesional tampoco. Así que, pues, todo se empieza practicando para lograr un objetivo, ¿vale? Así que, pues, si te has de preguntar, Edison, tú qué haces, tu contenido es de terror y de misterio. ¿Cómo lo vas a lograr? Tranquil, tranquil. He estado practicando esto, como te dije anteriormente, he estado practicando y he llegado a la conclusión de ponerme este canal y a ver qué sucede. Así que, pues, con el apoyo suyo, vamos a hacer crecer este canal y a seguir adelante. Bueno, en sí, con este canal, con mi voz un poco más original. Porque en el canal de Edison RFC es un poco el acento del tema al que dirijo. Si es de terror o si es de misterio, pues va un poquito más el acento. Ya nos exhibiste. Así que, pues, si quieres seguir viendo más tipo de mi contenido en este canal, te invito a que te suscribas, activas la campanita de notificaciones y que compartas, bueno, este primer video. Así que, pues, esta ha sido mi presentación. Espero que vayas a ver de qué se va a tratar, como te lo dije, de películas, de talks, cómicas. Así que, nos vemos en la próxima actualización que tengo planeado un video. Bueno, aquí los videos van a ser un video a la semana, eso diría yo. Así que, porque sábados y domingos paso con el canal de Edison RFC. Y te preguntas, ¿estudias Edison o haces algo? Claro que sí, estudio y es por eso que para hacer el guión de esta serie que voy a comenzar en este canal, toma mucho tiempo. Así que, pues, primero la familia, segundo los estudios y luego los fans. ¡Qué agradable sujeto! Así que, así yo lo clasifico, ¿cómo lo ven? Así que, pues, nos vemos hasta la próxima, cuídense mucho y nos vemos. Bye.